Saludamos a todos los hermanos que nos oyen a través de la radio, les decimos Chahuatot, les damos la bendición, mandamos la bendición del Eterno a sus vidas. Vamos a bendecir y darle un aplauso a todos esos hermanos que nos oyen en todas las naciones. Dice la palabra en Esther capítulo 3, verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del Rey Azuero, fue echada pur. De ahí viene la palabra purín para las personas que vienen del catolicismo, del cristianismo y no están acostumbradas a estas fiestas. Es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de Adar. Fueron enviadas cartas, 313, por medio de correos a todas las provincias del Rey, con la orden de destruir y exterminar a todos los judíos. Jóvenes, ancianos, niños y mujeres, abuelitas y todo, ahí no se iba a escapar ni la suegra. En un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, día conmigo 13 de Adar. Que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. ¿Qué quería Satanás hacer? Dos cosas, matar a los judíos y quitarle todos sus bienes. Amén. ¿Qué quiere hacer el diablo contigo? El diablo no te va a quedar, no va a querer darte vida. El diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Tomen asiento, por favor. Démosle un aplauso al Rey. Yo quiero encapsular una palabra en esta noche porque ya he hablado bastante de Purín. Y no quiero volverme intenso, ni repetitivo, ni monótono. Porque una de las cosas que se ha caracterizado por el léxico de mi mensaje, no es tan, es el no ser tan ceremonial. Sino ir con una palabra clara, objetiva, que usted la pueda encapsular, desarrollar fe, elevarse espiritualmente, transformarse un campeón y darle una patada al diablo. Ese es el objetivo de mis mensajes. Todos mis mensajes van con el objetivo de despertarlo y que usted salga del letargo espiritual, de la inercia espiritual y del engaño espiritual. Se levantó un decreto para destruir los judíos. Se levantó un hombre llamado Amán que materializaba las fuerzas oscuras. Se levantó un hombre perverso que representaba la encarnación de todos los poderes y las fuerzas negativas que hay en el universo para destruir al pueblo judío. Y con el poder político del rey, con el poder religioso, con el poder del ocultismo. ¿Por qué dice la palabra que echaron suertes? Porque siempre los reyes en aquel entonces, y más que no eran israelitas ni judíos, eran reyes supersticiosos. Ustedes saben que la astrología, la brujería, ustedes saben que todas las prácticas de ocultismo vinieron de Babilonia. Y por ende Persia no se escapaba de hacer estas prácticas. Todos los soberanos y sátrapas, cancilleres de los países de la luna, de la media luna, de Mesopotamia, tenían sus brujos de cabecera. Tenían sus hechiceros, tenían sus cábalas. Tenían sus santeros, espiritistas, adivinos, agoreros. Tenían sus hombres místicos, que les aconsejaban que era lo que tenían que hacer cada año. Por eso dice la palabra que echaron suertes. Ellos no hacían nada si no le preguntaban a los brujos. Ellos no daban un paso si no le consultaban a los astros, a la brujería, a la hechicería. Y obviamente Satanás estaba bien interesado en meter mano en el asunto, ya que se trataba del pueblo que él siempre ha odiado, que es el pueblo del Eterno, el pueblo judío. Y Satanás logró levantar un decreto injustamente para exterminar a los judíos. Ya conmigo, decretos en contra. ¿Usted sabe qué es un decreto? Es cuando Satanás, con permiso de Dios, con permiso del Padre Eterno, tiene derecho legal para meterse con su vida. Y cuando lo logra, entonces él viene a materializar el decreto. No hay nada que le pase al ser humano si no es con el consentimiento divino. Y cada uno de nosotros, todos los años, somos juzgados para tener un año bueno o para tener un año malo. Y en el transcurso del año, nosotros recibimos las cosas buenas, tan como también las cosas negativas, porque nosotros mismos las producimos. ¿Cómo se levanta un decreto bueno o un decreto malo? A través de nuestras acciones. Por eso es muy importante, no solamente creer en el Eterno, creer en Dios. Es muy importante cambiar principios, actitudes, maneras de vivir, costumbres y alinearse uno con la palabra del Eterno. Pablo lo dice, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si usted en el año sembró malas acciones, malas actitudes, obviamente, que todo lo que usted sembró es como un boomerang. Todo lo que usted sembró, la factura le va a llegar. ¿Usted va a tener una cosecha buena o mala? Por eso Pablo dice, los que siembran para la carne, cosechan muerte. Los que siembran para el espíritu, cosechan vida. Hay personas que en este momento, mientras yo estoy predicando, Satanás las está matando. Porque Satanás, o la muerte, o la enfermedad, tuvieron un derecho legal para ejecutar y materializar un decreto en contra de esa persona. En el libro de Job, capítulo 2, verso 1, vemos como las fuerzas contrarias, invisibles, negativas, piden los decretos. Y van al trono, y hablan para poder ejecutar un decreto en contra de alguien. Dice la palabra en Job, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim. Qué interesante. ¿Quiénes son esos hijos de Elohim? ¿O quiénes serán esos hijos de Dios? Para presentarse delante de Yahweh. Y vino Satanás, entre ellos, presentándose delante de Yahweh. O sea que el diablo, tiene acceso al cielo de vez en cuando. Él fue echado fuera, pero de vez en cuando lo dejan entrar. Dice Pablo, todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Y en un tribunal, toda verdad es paralela. Tiene que haber un juez. Tiene que haber un fiscal. Tiene que haber un representante del ministerio público. Tiene que haber un acusador, que es el fiscal. Y tiene que haber un culpable y un abogado. Y dice la palabra, y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahweh y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Y apartado del mal y que todavía retiene su integridad. Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Yahweh, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Sabe qué hizo Satanás? Estaba pidiendo un decreto para meterse con la vida de Job. El Eterno se glorificó en Job. Ustedes ya saben lo que sucedió. Pero el Eterno le dio permiso. Y le dijo solamente, te doy orden de que no le quites la vida. Pero Satanás se metió con sus hijos. Se metió con su familia. Se metió con sus bienes. Había un decreto en contra. Aló. Yo lo que le quiero decir con este episodio que es muy controversial. Y hay que mirarlo con lupa. Bueno, los que son exégetas. Para poder tener un entendimiento. Yo lo que le quiero decir y quiero extraer de esta porción de la escritura es. Es que el diablo siempre está buscando decretos en contra tuya para tener legítimamente un derecho legal de parte del Eterno para destruirte. Esa es su característica, acusar. Por eso en Apocalipsis dice, el acusador de nuestros hermanos. Que nos acusa de día y de noche. Dice la palabra que Amán logró levantar un decreto y el rey lo selló. Cuando usted le sellan algo arriba, difícilmente usted se lo puede quitar. Yo he visto personas que se mueren de cáncer. Yo he visto personas que tienen una muerte muy trágica. Yo he visto tantas personas que tienen asignados decretos de pobreza, de ruina, de miseria, de escasez. De muerte, de enfermedad, porque tienen asignados decretos y derechos legales que el diablo ha logrado levantar y asignar y materializar en su vida. Y lamentablemente hay personas que no se dan cuenta. No tienen discernimiento. No conocen la palabra, no conocen las armas. Y no saben cómo anular y destruir los decretos. Y muchas veces con su comportamiento, hacen que los decretos se dilaten más. Y muchas veces esos decretos los llevan hasta la misma muerte y aún hasta el mismo infierno. Por eso es muy importante tumbar los decretos en contra. ¿Cuántos salaban el nombre del Eterno?